Dejame decirle algo de errores. No, 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 no saque de contexto, no te la agarres conmigo. Peleate con él, peleate con él. ¿Sabes por qué? Sabes que dijimos, Nero, que vimos a River pasar por Aeroparque y vimos que pasaban los futbolistas de River y el último en cerrar la hilera era Gallardo. Y el chavo nos carga porque dice, ay, eso que eso lo hace cualquiera, que no es... Yo digo que es un liderazgo absoluto el de Gallardo en River, que los jugadores antes de saludarnos nosotros miraban para atrás y estaba Gallardo. Es que Marcelo manda, Marcelo tiene el poder. Hay un respeto. Y yo igualmente no creo que los jugadores estén mirando para saludarte. No. Marcelo, digamos, pasó último porque se quedó en el free shop. Es real, ¿eh? Es real. Es real. Es real. Es extraordinario. Pon el título, por favor, Marcelo. Pon el título. Es genial, negro. Es el más grande del mundo. Es el más grande del mundo. Chavo, Chavo. Es el mejor de todo. Así se debate, Chavo. Así se debate. Claro, fue al final de el free. Sí, es cierto. Qué genialidad. Alcucci hacía toda una figura de que Gallardo llegaba a último. No, 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 no. No, no, fue él. Ay, Alcucci, que no era el negro, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Le dije, Mario Siacua llegó último de traer a la bombonera con Sarmiento. No, no, no. Que es un fenómeno. Y bueno. Estamos hablando de ser. Lo que pasa es que pagó con tarjeta y demoró más el free shop. Claro, viste, tardaron los documentos. No, no. Yo no logié que haya llegado último. Si hubiera llegado en el medio del grupo, si hubiera llegado primero, se hubiera dado la misma situación, se hubiera dado la misma situación que vimos. Que generó la mayor atracción lejos. El tema es que el perfume usó. Ya, ya, ya. Digo la verdad, Estrada. ¿Sabes qué? Don Ofrio definió mejor que nadie hasta... Perdimos, perdimos. Entregate, Dani. Entregate, Dani. Entregate. A ver, si te puedo ayudar un poco. Ya está. Si te puedo ayudar un poco. Si te puedo ayudar un poco. No, no, pero a vos te encantó. ¿Qué? Excelente. Bueno, te vas a acompañar siempre. Por ahí te hubiese salvado. Se va. Si te puedo... Si te puedo ayudar un poco.